Señores, oigan bien, dentro de dos semanas se va a volver a repetir un taller que fue sumamente interesante y que contó con la participación de un grupo de señoras que lo pasaron bomba en ese sitio. Resulta que mis amigas a quien quiero mucho que están aquí conmigo, Marisa Arbaje del Centro del Arte de Vivir y Carmen, Julia Gómez también, se inventaron una cosa sumamente chula precisamente para mejorar, como dijo mi amiga Onisela, la calidad de vida de las personas que pasen ya de los 70 a 65 años y esto fue lo que pasó. Bienvenida chica, ¿cómo están? Súper bien. Hola chica. Contentas. Contentas, felices. Cuéntanos, ¿de quién fue la idea de ustedes dos? ¿Cómo fue la cosa? Fíjate, la idea la teníamos las dos y un día queriendo hacer algo diferente, decidimos, yo estoy pensando y me dice Carmen, no me diga que es lo mismo que yo estoy pensando, que ya lo he hablado con papi y mami, digo yo, ¿el qué? Dice que hagamos un proyecto para motivar a nuestras personas de más de 70 años, porque precisamente uno de los motivos por los cuales yo estudié medicina oriental es por el amor que yo tengo a mis ancestros y el arte de vivir me ha dado la oportunidad de reconocer todo lo que es la filosofía oriental, donde para ellos los envejecientes y sus ancestros es lo más sagrado, porque realmente somos parte de ellos, entonces en esencia queremos motivar que sepamos que no importa la edad, que siempre tenemos la capacidad de. Exactamente. Y por eso anda, entre otros objetivos, el compartir con chicas tan bellas y agradables como el grupo que tuvimos recientemente, que fue algo espectacular. Me estoy metiendo en la cámara, pero oye, lo que pasa es que me tocó muy de cerca, porque resulta que una de las alumnas fue mi mamá. Y ustedes van a ver ahorita imágenes de mi mamá casi haciendo unas malabares a sus 84 años casi, que dejaron a todo el mundo con la boca abierta. Carmen Julia, ¿qué son las cosas que ustedes, digamos, le enseñan a los envejecientes? Sí, pero yo quiero decirle algo antes, la motivación. Resulta, yo vivo con mis padres, entonces tengo mucha experiencia sobre las situaciones que ellos pasan, tanto en su salud física como emocional. Y por otro lado, yo soy instructora de la Fundación del Arte de Vivir, y van de todas las edades, tenemos cursos para niños chiquitos, para adolescentes, para más adultos. Esa es mi mamá, perdóneme, ahora que la están viendo en pantalla, esa señora es mi mamá. Sí, pero dile la edad que tienes, es interesante que le digas. Vas a cumplir 84 ya. Exacto. Bueno, sígueme contando entonces. Bueno, entonces, te decía que en los cursos del Arte de Vivir nunca van personas de esa edad. Y yo dije, pero no es posible, esas personas están llenas de sabiduría, de experiencias, de problemas de salud que podrían aminorar o manejar mejor, y situaciones de tipo emocional que también manejarían mejor y tendrían mejor calidad de vida si aprendiesen lo que nosotros enseñamos en el Arte de Vivir, técnicas de relajación. Exacto. Y entonces, por eso diseñamos este proyecto que me encanta el nombre, Canto Rodado. Canto Rodado, explícale a la gente por qué Canto Rodado. Sí, a mí me gusta la poesía, y cuando yo era muy jovencita que descubrí esa expresión, me pareció tan linda, y además es un buen símbolo para el mensaje que queremos llevar con estos talleres. Canto Rodado no es más que un callao, o sea, para decirlo en dominicano, una piedra que de tanto rodar está pulida, es bonita, suave, al tacto, te gusta tenerla, te gusta tocarla, te gusta acariciarte. Entonces, los seres humanos son cantos rodados, ¿verdad? Más cuando se están acercando, mientras más viejitos son, más lisos están. Exacto. Y quizás la experiencia es que los pule, ¿no? Exacto. Y los hace más, digamos que sabios. Más sabios, más tiernos, ¿verdad, Valencia? No, bueno, también algo más de la motivación, y ahora yo como investigadora social tengo que anotar, señalar, resaltar algo. Las personas mayores de 70 años en nuestra sociedad occidental, con el desarrollo económico, van siendo cada vez más relegadas en este país. El mundo se les va poniendo cada vez más pequeños, menos oportunidades. Más encerrados en su casa, y entonces no son aprovechados todos esos talentos, esos conocimientos, y entonces cada vez su vida se puede extender por la tecnología y ese tipo de avances, pero su calidad de vida en términos espirituales, emocionales, se empobrece, incluyendo, y más aún, en los sectores sociales de clase media, clase alta. Porque en los sectores sociales de clase de menos ingresos, ellos siempre están entretenidos, los vecinos, los nietos, hay una estructura de amor creada, ¿no? Que funciona, aunque haya precreedad económica. Pero observado que en los sectores de clase media alta, aunque tengan sus necesidades materiales, ya están más aislados. Eso es verdad. Viven pegados de una televisión, solamente enterándose de todas las cosas terribles que pasan en el mundo. Exactamente, las cosas negativas, que son lo que realmente, normalmente uno ve en televisión. Y hay una cosa, Marisa, la salud física de la persona de tercera edad, con este tipo de talleres, yo imagino que, ¿cómo se llama esto? Que mejora. Sí, porque también damos terapias alimenticias de cómo reeducarse y cómo ellos pueden trabajar, ellos mismos, la alimentación cuando tenemos las frutas, los vegetales, y entonces se instruyen mucho. De hecho, mi mamá hizo que yo en internet le sacara una lista de jugos detox, de jugos verdes. Porque le encantaron, y realmente el jugo verde es muy saludable. Pero sobre todo lo que más me gustó, y fueron ellas las que nos dieron ese tip, es compartir todos sus sueños que no habían podido lograr. Y ahí, la mayoría hicieron un listado que ni para los santos reyes. Y como nosotros le estamos proporcionando, que quieren aprender a cantar, que quieren aprender a tocar guitarra, a cocinar comida vegetariana. Buenísimo, buenísimo. Entonces, todas esas opciones son fáciles, y algo, un detalle que surgió, es que nosotros queremos compartir con los familiares de esas personas, para que entiendan, porque a veces la inseguridad nuestra, y se la transmitimos a ellos, no es que no lo cuidemos, pero dejarlo un poco libre. Y lo sobreprotegemos muchas veces. Exacto, por temor que se vayan a caer, pero buscando una seguridad, podemos lograr muchas cosas, y realmente el taller ha sido una experiencia maravillosa. Doy fe y testimonio de que ha sido así. Sí, y tú no ayudaste mucho también, ¿eh? Sí, pero esa parte no la digas, la parte que me tocó fue ver cómo mi mamá disfrutó, y que vuelve ahora al taller, o sea, ella vuelve y ya va a volver. Pero las mismas, o sea, todas las quieren volver a repetir, porque sintieron que era, que se sintieron útiles, que se sintieron importantes, que le dimos mucha participación, que no las reprimimos, que las dejamos hablar. Sí, las dijeron. Eso es lo que más les gustaba. Porque había un programa que no era tan estructurado, y que es un curso, ahora toca estos temas, no, fluía, dependiendo de las necesidades de ella, de los temas. O sea, teníamos unos temas, pero íbamos aprovechando los temas. Sí, iban amoldando sus necesidades. Ah, sus necesidades. Eso sí me gustó mucho. Entonces, técnicas de respiración, técnicas de meditación, jugoterapia, para cómo mejorar sus hábitos alimenticios, que, por ejemplo, esos son hábitos que ya nuestras generaciones, ya lo sabemos, lo hemos incorporado, pero en esas generaciones no se hablaba de detoxing. Eso es verdad. Entonces, aprendieron cosas nuevas en ese sentido. Por último, señores, ¿cuándo empieza el nuevo? Atención, que yo sé que mi mamá está ahí viéndonos, porque ella va a apuntar esa fecha, porque ella va a ser la primera que va a llegar. Sí. ¿Cuál es la fecha nueva del nuevo taller? De jueves, 26 de febrero. Jueves, 26 de febrero. Son cuatro jueves consecutivos. Cuatro jueves consecutivos. En la mañana, de 9 a 12. Exactamente, van a pasarlo muy bien. En esta ocasión, ustedes no tuvieron el chance de tener hombres, pero está abierto. No solamente son chicas las que van a ese taller, también necesitamos chicos de tercera edad. Yo espero que lleguen hombres. Yo he podido comprobar que a los varones se les dificulta más aceptar el envejecimiento, las limitaciones que surgen físicas y el tener tanto tiempo libre. Las mujeres siempre, en esa edad, las mujeres siempre tienen un poco de ocupaciones en la casa, pero ellos en esa generación no desarrollaron esas habilidades. Entonces, se deprimen más. Entonces, yo quiero que vayan los varones. Muy bien. Bueno, pues ya ustedes saben, solo tienen que llamar al Arte de Vivir, Fundación Arte de Vivir. La pueden buscar también en internet, que aparece en su página. Usted se comunica con Carmen Julia o con Maritza Arbaje. Y usted, de verdad, se lo digo yo que lo viví. Que es una experiencia extraordinaria. Incluso para mí, que todavía estoy un poquito lejos de tercera edad. Gracias, señora. De verdad que van a tener muchísimos éxitos. Yo lo sé.